¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo amaneciste? Bien. ¿Estás muy feliz? Sí. A ver, ¿qué vas a hacer el día de hoy en la escuela? Voy a jugar pistolas de agua. Hoy van a tener, dice, que una guerra de pistolas de agua. Mire, le tocó comprar el paparajil. ¿Está lleno de agua? En la escuela la van a llenar de agua, mi amor. ¿Dónde se llena? ¿Dónde se llena? Mi amor, pero déjela así, porque si la destapa ahorita, la va a desabaratar toda. Ahorita. Ay, Dios, lo que les piden a estos niños ahora. Bueno, mire pues a bañarse. ¿A bañarse? Sí, a bañarse. No, mi amor, no la puede mojar, porque entonces, ¿cómo la lleva en el bolso toda mojada? Tiene que guardarla en la maleta de la escuela. Vamos, pues. ¿Y dónde se llena la pistola de agua? En la escuela. La profesora se la llena. ¿Y cómo se va a llenar? Ay, Dios mío. ¿No tiene para llenar? Sí, vea. A ver, lo explico. ¿Listo? ¿Ya se bañó? Sí. Ay, corre para allá para que vean como que ve lindo. Uy, mire. Qué precioso. A ver, ¿y quién lo va a llevar a la escuela? Mi papá. Epale, bravo. Sí, me compro una sorpresa, ¿cierto? Sí, su papá. Sí, la pistola de agua. Así tengo pistola de agua. Pero, niños, ¿por qué les encanta jugar con pistola de agua? Es que hace rato no tengo pistola de agua, ¿cierto? Y vas a jugar mucho hoy. Ahora sí tengo pistola de agua. Es que hace rato estaba estirando esas pistolas de agua. Ah, bueno. Pero si llego. Todavía tienen la cabeza mojada. Cabeza mojada. Está muy feliz, vean esto. Cabeza mojada. Esto es como se levanta con tanta energía. Cabeza mojada, 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 cabeza mojada. Lleva un boxer, lleva la camisa Y la pistola de agua Medias y la pistola está aquí, mi amor Vea, aquí en este bolso se lo metí, mire Pero déjela ahí pues La pistola de agua Ay, yo me imagino a todos los niños ahorita Con ganas de jugar con eso En el salón, te irán a colocar cuidado Atención Primero escuche Van a hacer lo que la profesora Le dice, no vaya a sacar esto En el salón a molestar, oye Cuando ella le diga, sáquela, la saca Si no, no, oye Ahí Bueno, princesas Allí se cuidan Ya, ya me voy Oye, princesas Chao, chao Chao, mamá Chao, mi vida Otro besito Chao 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 Y puedo poner este zapote Y yo también, ¿qué voy a hacer? Usted a estudiar Sí Por favor hay que hubiera para la escuela A ver, colegio de bolso Con ese bolso Oye, con ese en el bolso Oye Con ese en el bolso Chao, mamá Oye Oye, limpiar también Hola, hola, hola Muy buenos días Mis queridos latinos Hola turcas, ¿cómo están? Espero que se cuente muy, muy, muy bien el día de hoy, amigos Y pues, a ver, si me acabo de levantar Me desperté a las siete y media Ya son las siete y cincuenta Ducha, huequil Lo vestí rapidito Y bueno, su papá ya se lo llevó A ver Es que Yo pensé como ayer Ayer yo no grabé Pero ayer Él también lo llevó Y volvió a la casa Y vino y desayunó tranquilo Y ahí sí se fue ¿Sí? Porque el jefe Es el que lo estaba Llevando hacia el trabajo ¿Sí? Él iba hacia allá Y pues Lo estaba llevando Y resulta Que hoy Pues No iban a hacer lo mismo Pero él no me dijo nada Ayer Y nos acostamos Nos acostamos muy tarde Entonces Uy, la verdad No me puedo ni levantar esta mañana Tan temprano Además de que Pues yo pensé que iba a hacer lo mismo O sea, que iba a ir a llevar al niño Y venía para desayunar juntos Pero no Me dice que es que no Yo ya me voy Y yo ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Ploc? Pero bueno Él ya come algo por allá El huevo aquí Pues ya Se lo llevó Así que Pues vamos a ver Qué pasa En este hermoso día Y Espero que tengan Un Hermoso día Muy bendecido Y lleno de Energía positiva Amigos Mucha energía positiva Para ustedes Y amigos Para que estoy en mi salón Voy a hacer Voy a hacer Un poquito de Ejercicio Zumba Que se yo Voy a hacer algo Para mover el cuerpo Porque fui Me recosté O sea, me recosté No, fui a hacer una meditación Hice la meditación Me quedé un plato Así relajada Y como que me fue dando sueño Y dije No, no me puedo dormir Porque me duermo Amigos No me puedo levantar Después Así que Bueno, vamos a hacer Un poquito de Algo Para mover el cuerpo Para darle energía Y por ahí Y por ahí Juan Manuel Ya se levantó Y como ellos se levantan Con ámbar Porque eso sí Lo primero que hacen Es ir a comer Así que Yo ya estaba lista aquí Para ir a hacer Mi zumba Para hacer Lo que iba a hacer Y pues Que tengo hambre Que tengo hambre Veanlo ¿Y por qué se esconde? Así que Voy a hacer Desayuno ¿Qué voy a hacer De desayuno? ¿Por qué te escondes? ¿Qué voy a hacer? Va a hacer por aquí Unos perricos Unos perricos Colombianos ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Con qué? Con las manos Tomate, cebolla Y los huevos Bueno Jajémoslo por aquí Diga hola Buenos días Hola Buenas noches ¿Por qué esconde la cara? ¿Joder que te da La cara fea? Sí No 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 ¿Dónde están los cuchillos? No están acá Sabrá Dios Porque es que se ha vuelto Tan penoso Antes Quería así No sé Pasaba por la camarera Ahora Ya no quiere No sé Le da pena El pelo Que no sé qué Que me acabo de levantar Que año Ya no Ay no Ha cogido uno a Manuel Bueno Adolescente ¿Sí o no? ¿Sí o no? No me va a fumar Estaba pura y a pura Depresión No puede estar Llorando Lo con el Que no te confiere Comúnate a otro Deja decir lo que te confiere Yo pensé que no había sudado mucho Pero bueno No tanto como cuando De clase Cuando uno Da clase Obviamente Uno le mete De más berraquera ¿Por qué? Porque hay que dejarla toda Toda ¿Sí o no? Hay que dejarla toda Ay pero qué Ay El último estuvo buenísimo Buenísimo Bueno Ahora vamos a mirar Aquí hizo Juan Manuel Porque vino acá Má Venga miren Cómo quedaron Un hombre de los pericos No quedó bien Solamente que la cebolla Era más pequeñita Pero ¿Así está bien? La corté más Solo que Bueno Le estaba como quemando ¿No? Buenos días ¿Por qué? Tronco de cebolla Ah Tronco de cebolla Bueno Yo ya desayuné Ahora Va a hacer oficio Vea lo que le toca hacer Vea Aquí les puse la lista Para qué ¿Por qué? ¿Por qué? Ya les voy a explicar Por qué les puse lista Así Me tocó hacerles un listado De lo que les toca hacer ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Estaban un día Le tocaba la losa a uno Al otro día Le tocaba al otro O sea Organizar la losa Del lavaplatos Bueno Sí eso Entonces Hay veces Me decían Yo la organizé ayer Le toca a él Y el otro No me toca a mí Le toca a usted Y no Ah Mentira Esas peleitas De hermanitos Me la sacan A ver Entonces Les puse su horario ahí Lo que les toca hacer Para que no estén peleando ¿Sí o no? Así solamente vienen Ven Hacen calladitos Y Muele La otra siesta Venga yo le hago la siesta Venga Venga yo le hago la siesta Hace rato dije Que me voy a ir a bañar Pero No Primero Voy a doblar La ropa Porque tengo bastante ropa Para doblar Tengo todo esto Por aquí lleno de ropa Así que voy a doblar Listo Listo Calisto Amigos Por aquí Ya me Me cambié Bueno Me voy a ir a la cocina Por ahí mi esposo ya me llamó Que ahorita viene Fue a mercar O sea Lo que es La papa El tomate Bueno el revuelto Las verduras Y Ay no A ustedes no les pasa Que ustedes mandan a hacer algo a sus hijos Y Cuando van a revisar No han Según ellos lo han hecho Pero no han hecho nada Ay así me pasó ahorita Según Fui a revisar O sea Me fui a duchar Y revisé el baño Yo contenta Porque ya vean La Que lavado el baño Cuando lo veo Digo yo Oh no Oh no Oh no 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 Prefería haberlo hecho Bueno sí En fin Me tocó hacerlo yo Me coloqué a lavarlo Porque Prefiero rectificarlo yo Y no colocarme a Echar cantaleta O O volverlo a colocar A que lo haga Así que Eso sí Pero sí le dije No Obvio Le dije por favor La próxima vez Hazlo bien Porque era como si Le hubiera echado Nomás agua Al piso Y ya Se lavó el baño Entonces bueno Me coloqué Lo lavé Me duché Y voy a organizar La cocina Porque está bien Sucia Uno limpia Y limpia La cocina La cocina Es la más Malagradecida De la casa En serio que sí Uno limpia Y limpia Puede pasarse Todo el día Limpiando la cocina Que al otro día Le toca Volver a limpiar Bueno Voy a ver Qué hago También de comer Porque si mi esposo Viene Es porque Viene a comer Ya mínimo 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 Le cambiaron El turno Entonces bueno Vamos amigos Manos a la obra Porque si no Me quedo dormida Aquí en los papeles Bueno Para que ya Mi esposo Llegó Miren Trajo Todo lo que le pedí Que le hice una lista Ay Pero eso sí Lo trajo De Porque él quiso Ay Qué rico Estos durazos Me encantan Bueno Vamos a organizar Todo esto En la nevera ¿Qué más se va a hacer? Por fin Por fin Se las va a poner A ver Deja Chao Take care Bye bye Chao Ay Yo requiero Mentiras Vino con una visita De médico Que no Podía Quedarse A comer Vino O sea Pidió permiso Porque Le pagaron Entonces Como sabía Que no había No tenía Yo no tenía plata aquí ¿Sí? Dinero pues Plata Dinero Como le dicen Y Al todavía No le habían pagado Entonces Como él sabía Que ya no había Ni tomar Ni pepino Ni nada Entonces pues Fue Y compró Él Me dijo Hazme una lista Para comprarte Lo que necesites Y vean Ni siquiera Yo le había Guardado Tortas Que no se ve Yo le había Guardado Torta Pero no se la había Dado Se me había Olvidado Es que llega Muy tarde Y uno Todavía dormido Hola Hola Hace Comer Coma Y Quedo Fundida Y por ejemplo Anoche Anoche no quiso comer Me dijo No solamente Dame chay Y yo no quiero comer Nada Por la mañana Me haces desayuno Y yo convencida Que yo tenía que hacer desayuno Por la mañana Me levanté Y todo Bueno Mientras se llevaba Huequil Yo le hago el desayuno Y me dijo No, no, no No tengo tiempo Tengo que irme ya Porque tengo que ir a recoger El personal Es que resulta y acontece Que el patrón de él A los que trabajan En el local de allá Y como ellos viven casi todos Aquí en Manavgat Entonces lo que hace Es que Él los recoge Y los lleva Pero El patrón hoy Creo que era hoy O ayer Él se iba Salía del país Y lo dejó a cargo a él De que los recogiera Porque él tiene carro Entonces Él les tocaba Y los recogieron Y llevarlos allá Porque son Creo que son tres Con él ¿No? Son dos muchachos más Y él Tres Y Pues bueno No le quedó tiempo de comer Ni Ahí le guardaré Para más tarde Entonces Ahora voy a terminar De arreglar eso Y deje la nevera abierta Uy Pero es que Saben La nevera Gasta más energía Cuando tú cierras Abre Cierras Abre Cierras Abres Y cuando la dejas Abierta Entonces Por eso Yo siempre Que estoy organizando Lo que es La verdura Yo siempre la dejo Abierta La dejo ahí La limpio Todo Y ahí se acomodo Y Eso es un tip Que me dijo mi mamá Yo no sé si sea verdad Mi mamá me lo dijo Bueno Y por aquí me trajo Estos dos aguacaticos Que Se me olvidaron Se me olvidaron Pedírselos Desde que Mande la lista Me dicen No Ya voy tarde Ya voy Ya voy lejos Que ya había comprado Todo Pero Mentiras Que ya los había comprado Así que los voy a forrar Me bandido En estos días Bueno Por aquí ya los chicos Comieron algo De medias tardes Había un poquito Blanquillos Y se calentaron Con arroz Porque para la comida Pues si tengo Otra cosa Voy a hacer Esta carne molida Esta carne Ay boté el agua La tengo con agua Para que se esconde Entonces Bueno Ya comieron alguito Miren Es un reguero Y Quedó otra vez Un tem Como dicen los mexicanos Un desmadre Quedó un desmadre La cocina otra vez Ay no Ya va a ser Hora de ir Por Don Ebupe Quiramigos Y Uy Les cuento Que no tengo Ni idea No tengo ni idea De en que parte Ebupequir Dejó la bendita Bomba Con harina Yo vi unas goticas De harina Regada por aquí Pero No sé En que parte O sea Terminó La bendita bomba Ahora que Venga le voy a decir Le voy a preguntar Porque Hasta ahorita No la he podido encontrar Aquí vamos con el El gijolero ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Por qué no sirve? Bueno ¿El qué? ¿Sabe eso? ¿El gijolero? Yo no sé Saluden a José Mírele la pinta Mírele la pinta Muestra a José José y el hijo Bueno Bueno yo por aquí También También ¿Qué? Ay no Ahora Ay Michael Cuidado Machuquea Es un dedo Puede estar jodiendo ¿Dónde va? Bueno y por aquí Le llevo Una gorrita Le llevo gorrita A Bubekir Porque está Haciendo mucho sol Vea por aquí Venga que ya me grabé Un buen Un buen camino Para que no te tanto sol Es que Haciendo mucho sol Bueno es que está haciendo Muchísimo sol Y si me van a mandar Ahora que coja sombrilla Amigos Les digo que Gracias A las sombrillas A mí no me gustan Vea yo Yo desde pequeña Me metía una sombrilla En la maleta Y yo prefería mojarme ¿Qué cosa sacar la sombrilla? Ay me daba pena Y Lo mismo Con el sol Yo estudié Sexto, séptimo, octavo En la tarde ¿Sí? Y me tocaba irme A las doce Y media De mi casa Para el colegio Y resulta que Pues era Pues los que viven en Cali Ya saben como es el sol A mediodía ¿No? Yo caminaba Siempre como una hora Una hora O unos Sí Más o menos Treinta Cuarenta minutos De la casa Al colegio Era un poquito lejos Era de un barrio Al otro Y entonces Yo nunca usaba sombrilla No me gustaba la sombrilla Y aún no me gusta Ellos ¿Quién?! Hola ¿No? ¿No? De la casa Quem leIZa Una жест ¿Verdad Te säger Que Cor podobas Mi Pistola De Y se asustan los narines Ay, ¿por qué asustan los narines? Porque sí Uy, te felicito, te comiste todo Te comiste todo, ¿eh? Por aquí acabamos de llegar, amigos, y vean Ebu Bekir Le mandaron una toalla que no es de él Pero bueno, ya le mandé la foto a la profe Y le dije que esta no era de Ebu Bekir Y por aquí tengo el reporte también de hoy También se comió todo Así que, amigos, tienen la razón Ver a otros niños comer, le está haciendo mucho bien Bueno, y por acá llegó a jugar con Con la pistola de agua ¿Le gusta la pistola de agua? Vean, ¿y cómo jugaron? No me vaya a mojar ¿Cómo jugaron? No, pues tiene que echar agua para allá, mi amor Porque ahorita aquí no puede jugar ¿Con quién va a jugar? A ver, ¿a quién le va a echar agua? A las paredes Bueno, échale agua a las paredes ¿Qué más se puede hacer? Ya igual en la escuela jugaste, ¿no? Con los compañeros, ¿no? Sí ¿Cómo le fue a la escuela? Bien ¿Bien? ¿Y le gustó la comida? Sí ¿Le gustó la comida de hoy? Sí Que sí, mi amor ¿Qué comió? ¿Qué comiste? Él nunca sabe qué come Él come, pero no sabe qué come ¡Ay, me está mojando! Y vea ¿Ya tiene algún amiguito? Sí ¿Cómo se llama? Por eso, ¿cómo se llama? Oiga, tiene que preguntarle el nombre a su amiguito ¿Cómo no le va a preguntar el nombre? Ya no sé Que yo no, yo no sé ¿Y cómo se llama la profesora? Tampoco sabe, vea Él tiene unas memorias No, 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 no Bueno Son como las, no sé, las cinco y algo Creo yo Me voy a comer una merienda Para este niño chiquito Quiero yogur Yogur Siempre como yogur a esta hora Coman yogur Es buenísimo Y sobre todo Porque te quita la ansiedad De comer De comer cualquier otra cosa Que te engorde No, y si yo me como un poco, amigos Así que Ni modo Yo me como siempre una tazada Yo Amigos Por aquí, uh, aquí estoy así jugando con pistola de agua Les son las siete de la noche Y él aún Está Tirando Su agua ¿Cómo? ¿Es que no a ustedes? ¿A quién? No Pues No Porque los moja Me moja los amigos ¿Y entonces? ¿Se daña el teléfono? Claro ¿Qué se daña? No ¿Cómo se va a dañar? ¿Qué se va a dañar? Pues si cojan otro teléfono No 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 Bueno Y por aquí pues está así Son las siete y piquito Ya de la De la tarde pues Ay, qué bonito Qué bonito Qué bonito como sale el resplandor del sol detrás de las nubes Uy, qué lindo Y don Michael anda por acá Viendo series de Netflix Y don Agua Manuel Pues está encerrado Como siempre Véanlo, ¿eh? Ay, Dios Vamos a hacer la comida mejor Amigos, amigos Bueno, por aquí No estoy haciendo la comida No he terminado Que hice un en vivo de 30 minutos Y según yo iba a hacer la comida mientras hacía el en vivo Pero Nunca la hice Solo acasé a picar el bendito ají Bueno, güey Quiero estar viendo una Lo coloqué a ver de una película La era el hielo En el computador Y Me vine yo a ver A hacer mi comida No es que estoy Esperando que se cocine la carne Bueno En todo caso Es que me acaban de enviar Dos videos Uno de cómo aprende inglés en Ubequil Y el otro de cómo jugó En el salón de Bueno Abajo en el jardín Con la presa Tornos de agua Es algo curioso Que aquí Pues les piden Estos juegos Para divertirse ¿Sí? Creo que es algo Bueno ¿Sí? Porque ellos aprenden a que ¿Cómo les explico yo? Es que no quiero Como Como que me vayan a mal Interpretar lo que voy a decir ¿Sí? Bueno Yo sé que estos juguetes Son juguetes bélicos Como les dicen Algunas personas Pero Creo que Las de agua No es que Entren tanto En En ese Contexto ¿Sí? Para mí las de agua Bueno Son como un poco más pasables Ya que son para Diversión Ellos para Para todo O sea Para todo juego Tienen como Su explicación De por qué lo hacen No es de que Ay no Vamos a jugar esto Porque sí Porque es que Este es un juego Cultural O de Que lo hacía mi mamá O lo hacía el vecino No Ellos siempre Es como Estructurado El Por qué Hacemos Este juego ¿Sí? Y también me enviaron Un video De Que está Aprendiendo Inglés Bueno Es muy cortico Muy cortico Pero se los voy a dejar Igual Se los voy a compartir Pues para que Vayan viendo El proceso De lo que se va Haciendo En la escuela De Ebubeki ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Ebubeki Gracias Sí Porque me encanta Que Compartirles esto Para que ustedes sepan Más o menos Cómo es la educación En Turquía ¿Sí? Las didácticas Y Vamos a ver la diferencia Entre Lo privado Y lo público En todo caso Como Juan Manuel va a estudiar En el colegio Público Pues ahí me voy a dar cuenta Más o menos Cómo es la educación En un colegio público Y cómo es la educación En un colegio privado Bueno No es por preferencia Sino porque Pues nos tocó Colocar a Ebubeki Allí ¿Sí? Y Bueno Además de que Él está más pequeño Y puede captar Otras cosas Que no va a ser Lo mismo En un Público No sé No sé cómo será El estudio En los colegios En las escuelas Públicas Tampoco puedo juzgar Sin saberlo Pero pues Bueno Así ocurrieron Las cosas Y pues Así se están dando Así se están haciendo Como se están dando Entonces Entonces pues bueno Ya Veremos cómo le irá Irá Juan Manuel En el público Y ahorita voy a terminar Le dieron otro mensaje La profesora Que mañana Tienen clase de Bueno Lectura de Coram Clase de Zumba Lectura de Coram Entonces Para eso A las niñas Les piden Velo Y a los niños Les piden Gorro Aquí hay gorro Pero Ese gorro Está por acá Metido Y me tocó Miren Sacar Todas mis cobijas Todas mis almohadas De aquí Del closet Porque Pues yo que iba a saber Que si yo iba a necesitar eso No lo sé Bueno Conmigo no hay ningún Inconveniente De que él Se instruya De que él aprenda De la religión De su papá O de que él sea musulmán Para mí no hay ningún Inconveniente Por si lo van a preguntar ¿Sí? Pero Ya cuando esté grande Sí le daré la libertad De que escoja Lo que él quiera Si ya se quiere quedar Con El Islam Es su problema Es su problema Pero igual Yo también le enseñaré Lo mío Obviamente Obviamente Su papá tampoco Tiene ningún inconveniente En que yo le explique Lo de Bueno Exactamente No de mi religión Pero sí Lo de la Biblia Miren Nosotros dos tenemos Un poquito de mente abierta No nos cerramos No nos cerramos Tiene que ser así Así No No Entre más una persona aprenda Entre más se instruya Entre más sepa Las cosas de aquí Y de allá Así más tiene autonomía De pensar y saber Qué es lo mejor Para tomar una decisión ¿Está entienden? No No Nos podemos Ah Velo aquí Velo aquí Lo encontré Ve el gorrito Aquí Pero eso es Bueno Él queda más pequeño ¿No? Pero pues ese es del papá Y no tengo más Tengo sino Ah Creo que hay otro Bueno Habían dos Pero ese es el que dicen ellos Bueno Por aquí Ya vamos A comer Hice pues la carne Molida Con ají Y cebolla Había un poquito De blanqueños Y algo Que quedaba Con un poquito de arroz Bueno Eso sí Ya El morro Me quemé todo Hasta el corazón Porque el arroz Está re caliente Obvio ¿Qué le pasa? ¿Está zombi? ¿O sonámbulo? Bueno queridos amigos A ver Les voy a contar aquí rapidito Lo que les quería decir Eh ¿Por qué? A ver Me dijeron Que Porque Mi esposo Tenía dos empleos Y yo No trabajaba Otra vez Con este tema Pero bueno Es Más que todo Sobre mi esposo A ver Yo Mi opinión Sobre sus dos empleos No estoy de acuerdo Mucho De que él trabaje Doble ¿Sí? Y de que De que no descanse casi Pero Les digo Los empleos que él tiene Son temporales Así que Puede durar tres meses Puede durar un mes Puede durar dos meses Y se acabó el empleo Sí se acabó el trabajo Sí Yo también Aquí En esta zona Los empleos son así Por lo que Esto es zona turística Entonces Más que todo Lo que él trabaja Casi todo Es Temporal Momento mi amor Es temporal Entonces Puede ser que en invierno Se la pase en la casa Y no tenga Que hacer Como le pasó El año Este año Este mismo año Ustedes Se dieron cuenta Mucha gente Mucha gente Mucha gente Empezó a decir Que sí Que él era un perezoso Que no trabajaba Que todas las latinas Que venían aquí A Turquía Venían era Mantener el marido Y que bueno Y que no sé qué Sí Hasta una Una señora Que vive aquí Aquí en Turquía Me dijo Que él era un perezoso Sí Bueno Varias cosas Me dijo Igual yo no le estoy Contestando a esas personas Le estoy contestando Es Porque Tiene dos trabajos Sí Y cuál es mi opinión Sobre ello Entonces Eso es lo que sucede En estos momentos Él trabaja Ahorita Sí Puede trabajar Bastante Uno Dos Tres meses Pero ya cuando se acabe La temporada Si Por ejemplo Cierran Cierran El local Donde está Trabajando En estos momentos Pues ya se queda Con uno Por ejemplo Ese hotel Ese hotel Lo cierran Cuando empieza Invierno Así que Pues ya sabemos Que más o menos De este mes Al otro mes Ya Van Haciendo Un recorte De personal ¿Sí? Entonces Es lo que él me dice Amor Yo tengo que trabajar En estos momentos Cuando hay trabajo Porque cuando Ya se acaba Pues me toca Quedarme en casa Entonces Bueno Eso es lo que sucede Por eso es que Él a veces Toma dos trabajos O a veces Está en casa Mucho tiempo Así es Así es la situación Así es la vida De nosotros Y pues a eso Es que nos Hemos adaptado Bueno Y sobre Trabajar afuera Yo Yo ya les dije Que no Pero Eso no quiere decir Porque yo diga Que no quiera Trabajar afuera No quiere decir Que yo no quiera Hacer algo Obviamente Estoy buscando En qué Emprender Un emprendimiento Amigos Estoy buscando Algo En donde yo Me sienta Confiada De que lo puedo hacer Y de que lo voy a hacer bien Porque A mí me gusta hacer las cosas así O las hago bien O no las hago Entonces Bueno Eso era lo que les quería comentar Y dejarle por aquí Clarito A ustedes Porque era que Trabaja a veces Doble ¿Qué va a decir? Yo también Estaba jugando En la escuela Pistola de agua Ya los amigos Tienen que haber visto El videoclip Que les dejé aquí Antecito Ustedes Ustedes también Estaban jugando Pistola de agua ¿Cierto? Sí Todos Estaban jugando Pistola de agua ¿Cierto? Estamos haciendo Divirtiéndonos Con agua Ustedes también Estaban jugando Amigos Díganmelo ustedes ¿Quién de ustedes Ha jugado Con Ha jugado Con pistola de agua En la escuela? Yo Y ustedes ¿Cierto? Ah Vieron Ustedes jugaron Con el huequil Y no me invitaron Sí Y ya Los amigos También me estaban Migando ¿Cierto? Ah Dios Sí Bueno amigos Ya Vuequil Tiene sueño ¿Cierto? Me está diciendo Hace rato Que tiene sueño Que le vamos a acostar Así que amigos Los dejo ya Muchas gracias Por habernos acompañado El día de hoy Muchas gracias Por su apoyo Muchas gracias Por sus hermosos comentarios Muchas gracias Por sus bendiciones Y pues Nada amigos Que Dios los bendiga Que Dios los guarde Y nos vemos Hasta un próximo Videoblog De llenar Su familia Estoy colombiado Chao Chao Sonra Un churus 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 Gracias.